Muy buenas tardes. Hoy queremos hablarles de las pruebas en el procedimiento penal acusatorio. No estábamos acostumbrados nosotros a analizar las pruebas como hoy en el nuevo sistema de una manera más detallada. Antes las pruebas podríamos decir que hablaron por sí solas. Hoy debemos nosotros de respetar las reglas de incorporación y por ello vamos a dedicar estas tres diapositivas a la explicación de algunos de los artículos que se aplican dentro de nuestras audiencias. No son los únicos, pero consideramos que son aquellos que es necesario que el abogado y el alumno domine al aumento de sus audiencias. Les enviamos un fuerte abrazo. Un servidor, Miguel Ángel Reyes Juárez. Vamos a darle paso a las diapositivas. Gracias. Las pruebas en el procedimiento penal acusatorio. En el sistema pasado, los abogados no sabíamos cómo debíamos nosotros interpretar las pruebas, cómo razonarlas más bien. Las pruebas parecían vivientes. El hecho de haberlas encontrado en algún lugar era suficiente para que éstas cobraran vida jurídica y pudieran servirnos de base. Pero, hoy en un nuevo sistema, esto es totalmente distinto. Estos son algunos de los artículos que el estudiante debe de aprender para poder defenderse en este sistema acusatorio. Vamos a mencionarlos rápidamente, pero repetimos, no son los únicos. El artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la valoración de la prueba de manera libre y lógica. El artículo 261, datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Recuerden que datos de prueba es en el Ministerio Público, antes de que se resuelva el término constitucional, medios de prueba, son dentro del término para resolver la vinculación o, al momento de que se presentan dentro de la etapa intermedia, y las pruebas, propiamente hablando, las que se desarrollan en juicio. Ahora bien, el artículo 262 nos dice que este es el medio, el derecho para ofrecer los medios de prueba, el 263, la licitud probatoria, el 264, la nulidad de la prueba, 265, valoración de los datos y prueba, libertad para valorarlos. Aquí es donde ya está la prohibición de la prueba tasada. El 227, la cadena de custodia. Recuerden que una prueba se puede localizar, descubrir o aportar. Localizar, imaginemos que en algún lugar una persona arrojó alguna prueba, no podemos saber durante el camino en qué lugar precisamente, bueno, pues entonces vamos a su localización. Descubrimiento es en el lugar de los hechos o donde encontramos esos vestigios y la aportación, pues, la persona que nos los va a proporcionar en juicio. El artículo 276 nos dice aportación de comunicaciones entre particulares, también tiene sus reglas. El artículo 280, el reconocimiento de objeto, recuerden, por favor, que debe de reconocerse el objeto que va a presentarse dentro del juicio por la persona que nos los está proporcionando. El 291, la intervención de comunicaciones privadas. Esto también tiene un matiz constitucional que debemos analizar. El artículo 304, la prueba anticipada, también debemos decir las reglas de juicio, como si fuera un juicio anticipado también. Aquí debemos respetar sus reglas, el artículo 315. Vamos a darle continuación a la audiencia inicial. Vamos a seguir las reglas de juicio, pero ahora en el término constitucional, de las 72 a 144 horas. Aquí es donde nosotros debemos de seguir estas reglas para su incorporación. 337, el famoso descubrimiento probatorio antes de la audiencia intermedia. 345, los acuerdos probatorios dentro de la audiencia intermedia, tal vez un acta de nacimiento. Las dos partes están de acuerdo que de solicitud y que les va a servir en el juicio. Bueno, hay un acuerdo probatorio. 346, la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Esto es muy importante, ya que esto nosotros debemos de hacerlo mención al momento de que se puedan ofrecer estas pruebas, como son sobreabundantes, impertinentes, innecesarias. Esto es por cuanto a las pruebas dilatorias. También pueden ser prohibidas aquellas que tienen violación a derechos fundamentales o aquellas que han sido declaradas nulas. El artículo 347 nos habla de autoapertura a juicio en su fracción sexta. Medios de prueba que son aceptados para juicio. De aquí en adelante ya no podemos presentar otras pruebas. Bueno, hay criterios de algunas personas que dicen que es posible, pero lo legal dentro del código es hasta la etapa intermedia. El artículo 359 es la valoración de la prueba. Aquí se utiliza la motivación en el razonamiento de las pruebas. Cada una, por qué le vamos a dar ese valor probatorio. El artículo 360, el deber de testificar, prueba testimonial. 361, la facultad de abstenerse a declarar. Esta facultad de abstención puede ser también por cuestiones familiares. El deber a guardar secreto como los ministros religiosos o inclusive el abogado. El 368 nos habla de la prueba pericial. Posiblemente vienen las disposiciones generales del interrogatorio y contra el interrogatorio. El artículo 371, declarantes en la audiencia de juicio, cómo es que se va a desarrollar esto. El 373, reglas para preguntar, para formular preguntas en juicio, debemos de saberlo. El 373 también es muy, muy importante, ya que este es el que nos va a permitir en base al 374 nuestras objeciones. ¿Por qué? Porque la pregunta debe de ser, claro, todo es de manera oral y versará sobre un hecho específico. No podemos preguntar dos cosas en una sola pregunta. No se permiten preguntas ambiguas o poco claras. Si yo le digo a una persona, oiga, ¿qué me puede usted opinar acerca de la banca? Pues puede ser que se confunda y diga, bueno, la banca del parque, la banca del banco, la banca de comercio, no sé. Ipertinentes o irrelevantes o argumentativas. Ipertinentes que no tienen pertinencia conclusiva. Estamos tratando de levantar nuestras conclusiones irrelevantes. No tiene caso un documento que no va a servirnos para el caso concreto. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contraintrabatorio. El 375, el testigo hostil. Si nosotros vemos que es renuente o no quiere contestar, podemos llevar a cabo este interrogatorio de una manera un poco más fuerte. El 376, lectura para apoyo de memoria o para demostrar sus contradicciones. Esto comúnmente se le conoce como el refresco de memoria. Vamos a decirle a la persona, le voy a leer su declaración de hace tiempo para que usted recuerde. Porque muchas veces se la quieren sacar con esa de que, pues no me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. El 380, el concepto de documento. 381, reproducción en medios tecnológicos. Tengan cuidado porque aquí el documento como tal nosotros debemos de ofertarlo la persona que lo llegó a hacer. Pero vamos a llevar interrogatorios y contrainterrogatorios para la debida incorporación de los documentos. Los documentos públicos no tienen que ser ratificados por lo regular, pero las personas que lo hicieron sí. Y debemos nosotros de analizar y de interrogarlas cómo fue la elaboración de este documento. El 383 es la incorporación de la prueba. Digamos que esta es la base de todo lo que estamos viendo en estas diapositivas. El 385, prohibición de lectura y incorporación al juicio de registros de investigación y documentos. No podemos nosotros incorporarlos de manera literal, exactamente igual como lo hicimos para otros efectos que fue, por ejemplo, la investigación o la vinculación. El 386, excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Este también es muy importante. No podemos tomar las declaraciones como tales. 387, incorporación de prueba material o documental previamente admitida. 390, medios de prueba y de refutación. En esto se le conoce como supervinientes. 388, otras pruebas. Debemos analizarlas. 394, legatos de apertura. Aquí nosotros hacemos nuestros legatos de apertura y hacemos mención de nuestras pruebas que vamos a hacer en la audiencia de juicio. El 398 es para aportar pruebas para la reclasificación que puede llevar a cabo el Ministerio Público de un delito distinto. El 399, los alegatos de clausura y cierre del debate. Vamos a analizar por qué mis pruebas me van a dar la razón a mí. Y el 403, requisitos para la sentencia de operación sexta y octava. Aquí de nueva cuenta se valoran las pruebas. Bueno, vamos a tratar de ir desglosando cada una de estos. Vamos a tratar de manejar ejemplos para que ustedes puedan entender cada uno de ellos. Les recuerdo el nombre de un servidor, Miguel Ángel Reyes Juárez, desde la ciudad de Uriza, Veracruz. Pase muy buena tarde. Gracias.